No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía Te digo yo que no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida ¿De qué te vale que me montes un trabajo Con pólvora, sapo y voladora Pero no podrán destruir mi vida Chango me cuida, Ocho me guía No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida No podrán destruir mi vida No pudieron destruirme No, 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 no lograron su maldad No, 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 no En mis sueños de cantante sin aspirar a riqueza Sal César lo que dé el César yo sigo siempre pa'lante La envidia y la hipocresía, el fuente de la maldad La lengua es tan penteciera, oye En la vida del cantante a veces todo se hace realidad Cada quien lleva su vida por diferentes caminos La mía va por el curso, quedan los dioses de menos Cachito Batalá, Chaco y Yemayá Cachito Batalá Y se fue Cachito Batalá Cachito Batalá